hola chicos bienvenidos de nuevo, hoy nos vamos a divertir con los funcionarios de Disney Car veremos en acción a Bayon McQueen y a sus amigos ok chicos comencemos muy bien chicos aquí tratamos a la primera figura me ayudan a descubrir de quien se trata ok veamos si se trata de chick incorrecto, es muy parecido porque no es vamos con el segundo intento ¿se da script? casi, pero no se parece vamos con un intento más ¿se da Bayon McQueen? esa la descubriremos ahora si chicos si es Bayon McQueen Bayon McQueen es de color rojo y es un auto muy chulo favorito de muchos niños bueno McQueen se identifica con el número noventa y cinco aquí lo tenemos en acción siguiente, soy Luetta muy bien, descubramos al coche secreto ¿se da Bayon McQueen? no chicos, hemos parado en el primer intento vamos con el segundo oh no, tampoco chicos no hemos aceptado chicos quizás sea el Juamires el cubo mudo si chicos, bien hecho es Juamires y es de color amarillo y es de color amarillo chicos, Luamires también tiene el número noventa y cinco es un coche de cabezas muy veloz bueno chicos, aquí tenemos la tercera figura ¿ya tienen idea de quién se trata? ok amigos, ayúdenme a descubrirlo ok, probemos con Flamón no es chicos, incorrecto no se parece a nada ¿qué tal con Bayon McQueen? no, no puede ser Bayon McQueen incorrecto Bayon McQueen ya lo descubrimos ahora sí, se trata de mate sí chicos, es mate mate es de color marrón y es una grúa que ayuda a mover a otros coches esta grúa es muy graciosa y aparece en todas las películas de Cars siguiente figura chicos ya sabemos que se trata de un coche bueno, sabes nuevamente Bayon McQueen desjugámoslo no, no, no es chicos siguiente acción no, tampoco es mate mate acaba de pasar quizás sea Chick veamos el look sí chicos, se trata de Chick y es de color verde Chick tiene el número ochenta y seis wow, aquí lo vemos en acción ha hecho a un lado a Ramón también es súper veloz aquí vemos a otra figura ¿quién será? ayúdame a descubrirlo guau puede ser bambiles nuevamente no, 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 no es bambiles puede ser nuevamente Chick otra vez no lo creo incorrecto no hemos acertado intenté vuelo una vez más quizás sea Stripe veamos sí chicos sí es Stripe Stripe es de color celeste y tiene el número cuarenta y tres aquí no tenemos una competición es muy amigo de bambiles vean chicos aquí tenemos una figura un poco extraña ¿quién podrá ser? ¿quién podrá ser? sea sea ¿Stripe? no, no puede ser Stripe, acaba de pasar ¿por esas familias? no creo incorrecto esta figura es un poco extraña ah ya sé seguramente se trata de Ramón efectivamente chicos es Ramón y es de color morado veamos como compite Ramón a Ramón le cuesta poco moverse pero es un auto muy chulo también hasta aquí con este video chicos si les ha gustado por favor dejen su like y no olvides suscribirse a mi canal hasta luego